¿Qué pasa con la indagatoria? De fiesta, el municipio de Tehuantepec, allá en el complejo cultural Los Pinos, del 7 de septiembre, se realizó una pasarela de trajes de la mujer tehuana, hubo danza, gastronomía, artesanías, la verdad es que cautivaron a los asistentes en los días de participación, con la imponente presencia de la banda filarmónica Sandunga, la presidenta Vilma Martínez Cortés dio la bienvenida, un honor, por supuesto, participar en este complejo cultural Los Pinos. En el marco de la conmemoración de los siete años del sismo, del 7 de septiembre del 2017, este sábado, autoridades municipales de Juchitán colocaron la ofrenda floral, montaron una guardia de honor en el centro de la ciudad, desde luego para recordar aquella tragedia, 39 víctimas mortales, más de 7 mil viviendas afectadas, condolencias ofrecidas de las autoridades para toda la gente de Juchitán y seguramente que también de todo el ismo. ¡Gracias!